Música Cada vez se me salgo a caminar pero tú no estás Y me vi en planándolas al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Al amanecer en la habitación donde tú no estás Siento el soledad hoy mi piel y mis manos faltan tu ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Recuerdo las cosas que olvidé decir de un día Ya no puedo más, ya no puedo más sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día No quiero pensar, no quiero pensar que no estás Fuiste mía Sin tu libertad te hace un mes porque tú no estás Yo fui tu ente, tú fuiste el río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día Ya no puedo más, ya no puedo más Sigo sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día No quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía Sin tu libertad te hace un mes porque tú no estás Yo fui tu ente, tú fuiste el río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día Ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Sigo sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decir de un día